Marta, Andrea, Paola y Juan Gabriel Desde ese día que te vi partir, se fue tras de ti mi cobarde alma He quedado solo, sin fe y sin calma y un poco infeliz Se fue tras de ti toda mi añoranza, el cielo, la luna, el sol, mi casa Y en ruinas quedó lo que construí Me duele más por mi sigo al fin, que por tu amor, que ya se acabó Un día sabrán la verdad de ti, y que no soy el mal padre yo Un día sabrán la verdad de ti, y que no soy el mal padre yo Y en ruinas quedó mi corazón y aquella muralla Que no salvaba aquella sonrisa, que denotaba mi bella ilusión Y en ruinas quedó mi corazón y aquel cofrecito De mil detalles tus hijos y mis hijos, que ya es tan grande y ven mi dolor Y ven cuanto añoro, tenerlos conmigo Y ven que quisieras volar y perder desde tu obligación Me duele más por mi sigo al fin, que por tu amor, que ya se acabó Un día sabrán la verdad de ti, y que no soy el mal padre yo Y con gran aprecio, nuestros amigos Lucho Valdeblanques y Alex Jiménez Y a las que quiero, Liliana Gómez y Karen Lorena Recuerdo el día cuando dijiste que, daba tu vida sinceramente Y fue tan grandioso orgullosamente, el hombre feliz Corrí a hacer un cielo para tenerte Con luna, luceros y un sol naciente Y a pulso un castillo le construí Bien sabe Dios lo feliz que fui Ciego tal vez nunca vio guerra Hoy para nuestro futuro aquí No debió ser, pero sucedió Y voy a encontrar en otro amor Las madres que anhelan Mis pobres hijos que vean sus tareas Y del cariño que siempre faltó Y voy a robar el corazón De alguien que quiera Luchar conmigo para regalarlo Un día los niños y sepan de amor Y ver como crecen Sin resentimiento Aunque ya en el fondo Mantienen grabada la imagen de ti Me duele más por mis hijos al fin Que por tu amor que ya se acabó Un día sabrán la verdad de ti Y que no soy el mal padre yo Jorge Castro Símbolo de amistad Luchar conmigo para regalarlo Gracias.